Para estudiar, no hay edad y tampoco pretextos. El bachillerato en línea es una modalidad de estudio que implementó el Gobierno del Estado, que permite continuar con la trayectoria académica de la población juvenil y adulta de Ecatepec. Pues es una gran oportunidad para los que no podemos hacer excursiones hasta el DF o otras escuelas, para quienes estamos trabajando, somos padres de familia, y pues aunque sea a las 3 de la mañana, pero podemos estar en la escuela. El material virtual tiene la estructura didáctica y disciplinaria orientada a apoyar el proceso de aprendizaje en el que se incluyen imágenes, música y texto. Abatir el rezago educativo en los mexiquenses hace unos 5 años que fue todo este proyecto y actualmente lo que tenemos es brindar estrategias o más bien brindar apoyo académico a gente que tiene dificultades para desplazarse, dificultades para tener un horario restringido o rígido. Elegí esta modalidad de estudios porque es muy cómoda, porque estudias lo que tú puedas en el transcurso de la semana y la verdad está muy fácil. En Ecatepec hay tres centros de atención y evaluación, CECITEM Sor Juana Inés de la Cruz, Biblioteca Gabriela Mistral de Halostock y Biblioteca Central de las Américas. También puedes consultar la página www.edomex.mx-edudistancia, en donde puedes aprovechar la tecnología y la comunicación.